Hola amigas, buenas tardes, ¿cómo están? Fíjense que el día de hoy les tengo una plática muy importante. ¿No han notado ustedes que muchas veces las que llegamos a tener nuestro negocio, cuando tenemos una heladería, una boutique, joyería, ¿verdad? Muchas veces queremos tener nuestro inventario, nuestras ventas a la mano, saber cómo va nuestro negocio. Pero cuando nos platican de un sistema, se nos hace tan difícil que mejor lo dejamos a un lado. Sin embargo, hoy les tengo la solución. Syscore ha sacado para ustedes la tablet pod. ¿De qué se trata esta? Miren, les voy a platicar. Es tan fácil como esto. Tenemos nuestro sistema, lo abrimos y de inmediato nos salen nuestros productos y empezamos a cobrar lo que nuestro cliente nos está pidiendo. Cobramos de manera inmediata y cuando lo hacemos, de inmediato nuestro ticket va a salir en nuestra impresora, de tal manera que se lo vamos a dar a nuestro cliente y no solo eso, sino que vamos a tener la posibilidad de tener en nuestro teléfono celular una aplicación. ¿Para qué me va a servir esto? Bien importante. Mientras yo ando de vacaciones, mediante me voy al spa, a pintar las uñas, yo en tiempo real estoy checando cómo van las ventas de mi negocio, qué me falta también en mi negocio, qué inventario tengo. ¿No creen que está padrísimo este sistema? Bueno, pues dejen sus comentarios en nuestras redes sociales e incluso en syscor.mx. Tenemos también nuestros teléfonos disponibles para ustedes, que es el 2261-0018 y 0023. No se despeguen mucho porque les tenemos más información nueva acerca de esto.